Septiembre 11. Tristes hasta la muerte. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Filipenses 2.27. Lectura de diccionario recomendada, Segundo Reyes 4.8-37. Observemos dos cosas aquí. En primer lugar, la capacidad de sentir pena que Dios implantó originalmente en nuestra naturaleza no es extrísecamente mala. No es el resultado de una naturaleza corrupta, sino que proviene de Dios como su autor. Esta clase de pena es la que se siente ante el padecimiento de un amigo. En segundo lugar, advirtamos que Pablo tenía muchas otras razones para lamentarse con respecto a la muerte de Pafrodito. Estos lamentos no eran meramente comprensibles, sino completamente necesarios. La pena es inevitable en el caso de todos los creyentes, puesto que cada vez que muere alguien se nos recuerda la ira de Dios contra el pecado. Sin embargo, la pena de Pablo estaba más marcada por la pérdida que había sufrido la iglesia, privada a su modo de ver de un pastor singularmente valioso en una época en que escaseaban los buenos dirigentes. Como quiera que sea, debido a la depravación de nuestra naturaleza, todo lo que hay en nosotros está tan pervertido que, con independencia de hacia dónde se inclinen nuestras mentes, nuestros sentimientos siempre tienden a extralimitarse, de ahí que no exista nada tan físicamente puro o correcto como para estar exento de cierta enfermedad. Sin duda, Pablo, al ser un hombre, experimentaría algo del error humano en su pena, puesto que estaba sometido a debilidad. Necesitaba ser puesto a prueba con tentaciones para poder tener la oportunidad de vencer por medio de la lucha y la resistencia. Meditación La pérdida de un ser querido produce un daño profundo. El duelo es algo necesario cuando se experimenta una pérdida, así es como Dios nos ha creado. Sin embargo, si nuestros seres queridos han partido con el Señor, no debemos lamentarnos como quienes carecen de esperanza. Tampoco, por su propio bien, debemos desear tenerlos de vuelta. ¿Cómo puede la meditación acerca de su morada eterna mitigar nuestro dolor en gran medida? Septiembre 11 Quizá el día de hoy quieras a Jesús de la tienda departamental, quien te cumpla todos tus caprichos. Él solo puede ser tu soberano, rey y salvador. La vida se trata de dónde y con quién buscas satisfacción para tu corazón. La forma y la dirección de tu vida es determinada por lo que te dices a ti mismo que te traerá felicidad. Todos de alguna manera dicen, si tan solo tuviera esto, estaría satisfecho. Dejaría de buscar más cosas. ¿Cuáles son tus si tan solos? Todos somos soñadores. Todos perseguimos una visión de lo que queremos que sea nuestra vida. Todos deseamos ser soberanos de nuestras vidas para que nuestros sueños se cumplan. Todos fantaseamos. Ahora, esta habilidad no es mala en sí misma. Pero combínalo con el egoísmo del pecado y seguramente nos traerá problemas. He aquí lo que sucede. No es solo que tenga un sueño, sino que tu corazón sea capturado por tu sueño. Ese sueño se convierte en tu definición de lo que es la vida. Ya no es solamente un sueño. Lo que era antes un deseo se ha transformado en una exigencia. Y no pasará mucho tiempo antes de que veas eso que exiges como una necesidad. Esa cosa que una vez deseabas poder tener se convierte en algo no negociable. Aquello sin lo cual no puedes vivir. Pronto eres infeliz. No porque la vida sea dura o porque Dios sea infiel. Sino porque esa cosa que está gobernando tu corazón no está al alcance de tus manos. Te desanimas. Envida a las personas que parecen haber obtenido sus sueños. Te preguntas por qué Dios te ha olvidado. ¿Debes soñar? Sí, pero cuando tu sueño se convierte en la cosa gobernante, causa estragos en tu vida espiritual. Presta atención también a lo que le pasa a tu relación con Dios mientras tus sueños comienzan a ascender puestos en tu corazón. Dios deja de ser quien te motiva y te brinda esperanza y valor. Dios no es más la fuente de tu gozo. La gloria de Dios deja de ser la cosa para la cual vives. El temor de Dios deja de ser la razón por la que haces todas las cosas. Tristemente, Dios ha sido reducido a ser un sistema de entrega. Tu Salvador se ha convertido en el Jesús de la tienda departamental. Si él te otorga lo que quieres, tú le adoras y le sirves. Pero si no lo hace, cuestionarás tu bondad y su amor y tendrás poca motivación para ofrecerle tu vida. Creo que hay miles de cristianos en esta triste posición. Quizá eso es a lo que la Biblia se refiere cuando habla sobre el hecho de que has abandonado tu primer amor. Apocalipsis 2.4 Sin embargo, existe gracia para esta lucha. Gracia que lucha por tu alma. Gracia que es más poderosa que el impulso de cualquier sueño. Controla los peligrosos sueños de tu defectuoso corazón y corre a la gracia que es tuya en Jesús. Para profundizar y ser alentado en Mateo 6.19-24 Gracias. 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 Gracias.